En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, compartió la importancia de esta lucha. Desde el gobierno de Jalisco estamos convencidos de que eliminar la violencia en contra de las niñas y las mujeres demanda un compromiso y esfuerzo que se vea reflejado en acciones concretas de prevención, protección, atención y acceso a la justicia para garantizar espacios seguros y condiciones de vida digna para todas. Exige a la vez un cambio en las actitudes y creencias que justifican el maltrato, la discriminación y la violencia de género. Asimismo afirmó que el respeto y la igualdad es un punto clave para que las mujeres puedan ejercer una vida libre de violencia, por lo cual refrendó su compromiso para garantizar espacios seguros para las jaliscienses. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.